Estamos otra vez en un nuevo video y en esta ocasión hablaremos acerca de un misterio u otro enigma, esta vez en la mitología hinduista. Se trata de representaciones o ilustraciones que no deberían ser posibles o que por lo menos son demasiado curiosas. Las representaciones de artefactos que son llamados o denominados como vimanas en la mitología hinduista digamos que son demasiado llamativos y encierran una cantidad de misterios enormes. El término vimana fue escrito de esta manera refiriéndose a un mítico vehículo volador hinduista que fue descrito por primera vez en la antigua literatura de la India. Desde un principio podemos ver que estas representaciones o ilustraciones realmente son muy raras, llamativas e incluso podrían tener un verdadero valor histórico y por supuesto un valor informativo. Realmente las civilizaciones del pasado tuvieron acceso o tuvieron tecnología que podemos ver que representaban en su momento, tecnología que para nuestra época sería algo totalmente imposible. Realmente la realidad podría ser tan surrealista que en el pasado hayan existido máquinas que hoy en día ni siquiera nosotros tenemos acceso a ellas o que sepamos. Realmente el pasado podría haber sido tan extraño y tan lleno de eventos anormales que de una u otra forma nuestros ancestros quizá hayan presenciado o visto una tecnología totalmente superior o quizá una tecnología mágica que no se sabe su procedencia. Existen otros datos muy curiosos acerca de los vimanas como por ejemplo el dato que solamente los dioses tenían acceso a los vimanas y el dato más curioso es que estas cosas se utilizaban en guerras contra otros dioses. Vimanas a menudo eran representados como templos, como pirámides o como casas, haciendo referencia a que adentro de estas máquinas existía o habitaba alguien o algo, algo o alguien que era muy superior, respetado e incluso adorado. La gran pregunta sería, ¿quién es ese alguien o quiénes podían tener acceso a este tipo de tecnologías o cosas desconocidas? Otro dato curioso de este misterio es que los vimanas en muchas ocasiones eran representados también con características mágicas o con animales. Sin duda alguna, las representaciones de los vimanas tienen alguna relación o algún tipo de parentesco o similitud con el fenómeno ovni. La pregunta inicial o más importante sería, ¿por qué la historia al parecer no le da la importancia necesaria a este tipo de representaciones o a este tipo de ilustraciones de la antigüedad? ¿Por qué la historia no solo niega esto, sino que además, digamos que lo echa de menos cuando temas muchísimo menos importantes lo repiten día a día como si se tratase de algo muy importante? Cuando yo considero que este tipo de misterios quizá sean la verdadera historia, nos vemos en otro tema. ¡Gracias!